Y hola amigos de YouTube, aquí de nuevo su gran amigo Blood Angel en un nuevo video más de Godzilla Battle 9 Y bueno compañeros, estos días prácticamente Toho Games está a más no poder con las nuevas noticias con respecto a este gran juego Y bueno compañeros, esta vez como lo están viendo en el título del video, esta vez están haciendo una campaña Para dar una votación masiva para la nueva pieza que vendrá próximamente en Godzilla Battle 9 Así es, Toho dijo, bueno esta vez no les voy a decir que pieza va a ser tal cual Sino que ustedes mismos van a votar por la pieza de batalla que más gusten compañeros Así es, nosotros vamos a decidir el destino esta vez para que puedan crear esta vez una nueva pieza de batalla Y implementarla al juego compañeros, así es Prácticamente la página oficial, entran al juego, ven los banners de noticias Y prácticamente esta es la nueva batalla o nueva campaña de publicidad Que se puede llegar a ver en Twitter compañeros Así que primero que nada antes de ver este video yo les recomiendo que a la par Si ustedes no tienen cuenta de Twitter oficial Yo les recomiendo que la vayan creando para al menos esta gran votación que se vendrá próximamente Así que citos, estamos trabajando en una pieza de batalla para Godzilla Battle 9 Y queremos saber de ti Es por eso que les pedimos a todos ustedes Comandantes curtidos en la batalla En la guerra de los monstruos Que nos digan a quien le gustaría ver como la próxima pieza de batalla en el juego El monstruo que obtenga la mayor cantidad de votos Entrará al campo de batalla del juego en el día de Godzilla 3 de noviembre compañeros Prácticamente el 3 de noviembre es el día de Godzilla internacionalmente Por el cual el miro 3 de noviembre Esta nueva pieza de batalla llegará en este día ¿Cómo participar? Vamos a ver las opciones Esto en Twitter oficialmente Elija su favorito de los monstruos que se muestran a continuación Ahorita los vamos a revisar Siga nuestra cuenta oficial Obviamente de Godzilla Battle 9 Y hay que retuitear el tweet de la campaña Con el hashtag GZ Battle Boat Y el número de tu monstruo elegido También nos encantaría que incluyeras las razones de tu sección Por ejemplo Es mi monstruo favorito Se me parece mucho a mi mascota Quiero verlos pelear tag ¿Vale? Esto obviamente lo estoy tradujiendo al español Porque pues como tal no lo dice así específicamente Pero ahorita vamos a ver el ejemplo del tweet El ejemplo del tweet sería Hashtag GZ Battle Boat Y dependiendo del número 8 o 9 o 10 ¿Vale? Y cuando se trata de Godzilla original Si gana siempre aquí Van a poner su propósito O el por qué Esta pieza Realmente es una de sus favoritas ¿Vale? Incluye el número del monstruo Inmediatamente después de GZ Battle Boat Sin espacios entre ellos Ajá Deje un espacio entre el hashtag Y el motivo de su selección Si se incluye Si se incluye ¿Vale? Así que hay que dejar un motivo Entre el hashtag Un espacio GZ Battle Boat Y el número Y el propósito ¿Vale? Se publica con un hashtag diferente No podremos contar su voto Asegúrese de utilizar el hashtag Correcto Este hashtag compañeros Así que pues Vamos a lo interesante Primero vamos a ver los monstruos Cuáles son los más Correspondidos Tal cual Y de ahí voy a dar Mi opinión personal Y de ahí Les voy a mostrar Cómo llegar A hacer su votación En Twitter ¿Vale? Y aquí estoy en Twitter Obviamente vamos a postear En el Twitter En inglés Porque la gran mayoría Está en japonés Y al menos de que lo traduzcan En japonés Ustedes mismos Yo creo que va a ser Un poco más complicado ¿Vale? Así que pues Ahorita vamos a revisarlo Vamos a retwittear Esta misma Y ahorita vamos allá ¿Vale? Primero que nada Tenemos a Godzilla De 1954 El Godzilla original De la gran película Donde se empezó a dar Este estreno De Godzilla del 54 Tenemos a Godzilla del 62 De King Kong Contra Godzilla Este fue el primer Godzilla Que se enfrentó a Kong También tenemos a Gigan Octopus De King Kong vs Godzilla Del 62 También tenemos a Godzilla del 64 Tenemos a Evira Tenemos a Varan Del 68 Tenemos a Gávara Tenemos a Megalon Del 73 Tenemos a El primer Mecha Godzilla Del 74 A Mecha Kinky Dora De 1991 A Burn Godzilla El que todos conocen El de Godzilla vs Destroyer Del 95 Godzilla del 99 De Godzilla 2000 De Millennium Godzilla del 2001 Ah mi fandom Aquí este es Uno de mis favoritos Baragon del 2001 Kiryu también Godzilla del 2004 Gigan del 2004 Y Godzilla Air De Netflix Del 2017 De 2017 Vale Cabe aclarar Que este periodo De votación Inicio el día de hoy 19 de agosto Del 2021 Día jueves Y terminará El 26 de agosto Igualmente día jueves Vale El anuncio De los resultados Se dará El 2 de septiembre De este mismo año Día jueves Vale Sujeto a cambios Y obviamente La introducción De esta misma pieza De batalla Dependiendo de lo que Escojamos Se dará Como les había comentado El 3 de noviembre Vale Los premios A 5 afortunados Ganadores Recibirán Una tarjeta de regalo De Amazon Por valor De 10,000 yenes O sea What the fuck Premio B Todos los jugadores Recibirán un paquete De piedras G Según el número De RT De nuestra campaña Obviamente Dependiendo En el sentido Dependiendo De Cuantas veces Hayamos escogido El monstruo Y quien haya ganado Si llegamos A tener 2,000 RT De 2,000 retweets En campaña Nos van a dar 500 G stones Vale O sea Está muy muy bien Y la nueva pieza De batalla Obviamente aquí están Los detalles De la campaña Por si desean verlo Los premios se enumeran A continuación Se entregarán A los participantes Seleccionados al azar En la nueva pieza de batalla Campaña de votación Que se lleva a cabo A través de la cuenta Oficial de Twitter Además todos los jugadores Recibirán un paquete De gestos Basado en la cantidad De retweets Del tweet De la campaña Correspondiente Y ya les había comentado El periodo de campaña Los requisitos De participación Aquí están los de Twitter Los menores Deben de tener El consentimiento De un padre O tutor Para ingresar Se considera Que los participantes Han aceptado Los términos Y condiciones Los empleados De Toho Games En adelante En la compañía Sus familias Y personas relacionadas No son elegibles Para ganar el premio Los participantes Deben leer los términos Detalles del premio Premio A Tarjeta de regalo Original De Godzilla Battleline Por 10 mil yenes Otorgado a 5 jugadores Seleccionados Por sorteo Solo las personas Ubicadas en Japón Son elegibles Para ganar el premio A Por el cual Nosotros compañeros Ya estamos bien Refunados Así que tranquilitos No vamos a poder Ganar este premio Porque no somos de Japón Le agradecemos De comprensión Premio B Un paquete de piedras Que va a ser En el número De retweets De nuestra campaña Mientras más retweets Tenga nuestra campaña Obviamente más contenido Va a ser un poquito mejor Aquí como participar Que es lo mismo De seguir a la cuenta Y todo esto Tal cual Método de notificación Para los ganadores Premio A Esto no nos interesa Porque no somos de Japón Y nos discriminan Tenga en cuenta Lo siguiente Al participar En esta campaña Se considerará Que ha aceptado Estos términos Y condiciones Y tales cosas Manejo de información Personal También Y las consultas Así que bueno Compañeros No se emocionen Porque el premio A No va a ser para nosotros Porque no estamos En Japón No estamos en Japón Y por el cual No es necesario Ahora Mi opinión personal Compañeros Con respecto A qué pieza De batalla Al menos A mi consideración Yo Trayéndoles a ustedes Como mi comunidad Que siento Que es lo mejor Miren En primer lugar Los Godzilla Realmente son geniales Principalmente El original El boom El del 99 El del 2001 El Godzilla Air El del 2004 Todos son muy buenos Compañeros Realmente Siento que Mi fandom Me dice Escoge un Godzilla Ese es mi fandom Mi niño personal ¿Vale? Pero otra parte De mi Me dice No lo sé Ya tenemos Tres tipos De variantes De Godzilla Compañeros Ya tenemos El Godzilla De los 90 Ya tenemos A Godzilla Terrespir Ya tenemos Un Godzilla De 2021 Y siento Que meter Otro tipo De Godzilla No va a ser Que se refresque El juego Y no nos van A tener Una variedad Intensificada Al mismo ¿Me entienden? Así que Yo que recomiendo Compañeros Si Son fandom De Godzilla Pero también Yo siento Que deberíamos De ver Algo diferente No sé A Megalona Giganoptopus A un Mechagotsilla Diferente A Varan A Gabara A Kiryu A Varagon A Jaigan Es otra versión Yo siento Que esto sería Lo más Genial Para el juego Y para el beneficio Mutuo al futuro Porque ya tenemos Varias piezas De batallas Legendarias Compañeros Entonces Yo siento Que ya Nos falta ver Algo Una variante Nueva ¿Vale? Entonces Yo A mi consideración Les recomiendo O que voten Por algo nuevo Como Varan Evira Megalón Yo voy a votar Por Varagon Para mí Que prácticamente Todos los que han visto Mis directos Saben que me encanta Varagon Del 2001 Entonces Yo si voy a votar Por Varagon Tanto por mi fandom Tanto porque Yo quiero ver Algo diferente Que no sea un Godzilla ¿Vale? Porque como les digo Ya tenemos Tres tipos De Godzilla Esto A mi opinión Personal No los estoy obligando A que voten Exactamente Por una variedad Diferente de monstruos Como Megalón Novaran Oivira Por el cual Ahora si que ustedes Van a votar Por el que más Les guste ¿Vale? Ahora si que El que más les guste Votar Adelante Igualmente Si desean dejarme Su opinión personal De cual monstruo Van a votar Está perfecto Compañeros Ahora si que siento Que está muy muy bien Que lleguen a decirme Cual monstruo O cual pieza Van a votar Por el mismo Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? Es lo que hay Y es lo que tenemos En ese momento ¿Está bien? Así que bueno Ahora dicen Blood Está bien Yo ya Yo ya tengo Mi pieza Yo ya sé Más o menos Por quien voy a votar Ahora ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno Primero que nada Como les dije Van a crear su cuenta De Twitter oficial Van a seguir A la página oficial De Godzilla Battleline Lo van a seguir Yo aquí ya lo tengo En following Van a ir Al post Publicitario Que en este caso Es el La voto de campaña En inglés Porque siento Que es la más Recta Hasta ahora Porque si se van A japonés Dudo mucho Que Topo Games No sé si los voy a incluir Obviamente hay muchos Retuits Obviamente en japonés Pero yo les recomiendo Que vayan a la A la campaña Uno Y obviamente Primero sigan a la cuenta Número dos Obviamente Vayan Escojan primero Cual van a Dar tal cual Número tres Aquí les voy a dar Un ejemplo Voy a abrir El retuit oficial De la página En inglés Y aquí tenemos Dos Doscientos Retuits Como pueden ver Aquí tenemos Algunos seguidores De la página De Topo Games Lo que hicieron fue Hashtag GZ Battle Vote Y pusieron El número Por ejemplo Aquí Sagura Gorudan Votó por Varan Y aquí puso su propósito ¿Vale? Del por qué le gusta Votar por Por Garan Varan ¿Vale? Aquí tenemos El número once Que es Godzilla del Burning Del noventa y cinco Aquí tenemos Aquí por ejemplo Gavin Warner Lo hizo mal Por lo mismo De que usó GZ A Battle Vote Pero no Puso prácticamente El número Compañeros Esto es lo que Tienen que tener Mucho cuidado Tienen que hacerlo Exactamente igual Que Castool O como Z Gorudan Ponen el Hashtag GZ Battle El número Y automáticamente Ponen el Propósito ¿Vale? Esto es lo que No deben de hacer Compañeros Por eso debe leer Muy bien Las instrucciones Aquí también Kring Kaos Lo hizo mal Porque igualmente GZ Battle Vote No puso bien El número Debió de juntarlo Tal cual Porque debe estar Todo junto Compañeros Vean aquí Release También lo hizo bien Puso GZ Battle Juntito el número Tal cual Aquí tenemos Igual El número Esto también Lo hizo bien Aquí lo hizo mal Porque no leyó Harry también No leyó Aquí también Lo hizo bien Y su propósito También Aquí también Lo hizo bien Prácticamente Entonces más o menos Ya saben lo que Tienen de hacer Compañeros Entonces por ejemplo Voy a hacerlo yo Para que vean Más o menos Mi instancia Ahorita No voy a poner Un propósito Porque no se me ocurre Ahorita ninguno Nada más soy fan Pero bueno Miren compañeros Esto es lo que van a hacer Van a ir al Twitter oficial Retweet Van a poner Voy a ponerlo En inglés Porque si no La traducción No va a ser Exacta Tal cual Van a poner El Twitter GZ Battle Battle Yo lo voy a Copiar Para que no se me olvide Muy bien compañeros Ya estamos aquí Ahora prácticamente Van a ir aquí A donde dice Retweet Van a ir donde dice Cut Tweet Tal cual Van a pegar Lo que les había comentado De GZ Battle Battle Y van a escoger El número Dependiendo De sus gustos En este caso Yo voy a escoger A Baragon Entonces es el número 14 Entonces yo voy a poner A GZ Battle Battle 14 Y aquí Al lado De ustedes Van a poner El propósito Del porqué Baragon Al menos A mi consideración Está a su gusto O el porqué Es uno de sus favoritos ¿Vale? Y después de eso Ya le van a poner Tweet Prácticamente Ya con esto Están participando Para la campaña Publicitaria De Godzilla Battle ¿Vale? Ahora tú me dices Blood No sé inglés Cómo puedo ponerle Que mi propósito Es tal Simplemente Se van al traductor De Google Van a copiar Y repegar No sé Su propósito Principal Y sin ningún problema Lo pegan De este lado ¿Vale? Aquí el chiste Compañeros Es que todos Todos Lleguen a participar En esta gran Campaña De publicidad Para que no haya Ningún Problema Compañeros Así que recuerden Primero Seguir la página Oficial de Twitter Segundo Llegar a Escoger Primero El número Que ustedes Van a querer Del monstruo Y tercero Su propósito Especial Del por qué Ese monstruo Debería estar Escogido En Battle 9 O por qué Ustedes Es como Su gran fan En ese En ese Juego ¿Vale? Así que yo Ya le estoy Dando el ejemplo GZ Battle Van a poner Van a poner El número Sin separar Todo juntito Tal cual Como lo pueden Ver aquí Y su propósito Principal Y Tweetear ¿Vale? Estos son todos Los pasos Que tenemos Que hacer Para llegar A tener Esta gran Campaña De publicidad De Godzilla Battle 9 Así que compañeros Quiero que aquí abajo En la caja de comentarios Me digan El por qué Por quién Van a votar Y Prácticamente Por qué Lo harían ¿Vale? Así que Todo depende De nuestras manos Recuerden que Mientras más Retreats tengamos Más Headstones Nos van a dar Para la campaña ¿Vale? Así que bueno Compañeros Espero que les haya gustado Mucho este video Recuerden comentar Y suscribirse Y nos veremos En otro video Aquí está su gran amigo Blue D'Angela Hasta la próxima